Enseguida, reciba ahora a una actriz encantadora española, la señorita Elsa Pinilla. ¡Pinilla! ¡Adelante, Elsa! ¡Pinilla! ¡Preciosa! ¡A la española! ¡Sí, es verdad! ¡A la española! ¡En España dos besos! Y en Paraguay dos besos. Bueno, ¿cómo está Elsa? ¡Qué amorosa que es! ¡Mirá qué cara tiene, preciosa! Gracias. Bueno, ¿qué querés decir que tenés puesto, Elsa? Bueno, la verdad es que... No, no sé por dónde empezar. Bueno, tenés una pollera preciosa, es una falda lindísima. No, me la han prestado, es todo prestado, pero yo no sé... Ah, todo prestado. Esto es de España. Ah, bueno, todo canje, todo canje, todo prestado. Sí. Ah, bueno. Me gusta ir de prestado. Ajá, porque me gusta ir de prestado, mirá qué divina. ¿Y por qué viniste a Argentina? Que estabas trabajando en España, muy bien, te iba muy bien. Sí, para mí salió. ¿Vos cantaste también? Sí, sí. Sí, también. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que te contrataron? No, bueno, porque salió la oportunidad de venir aquí y, bueno, decidí... ¿Estás nerviosa, no? Estés nerviosa. Esto es como estar en casa, ¿eh? No, no, sí, no, sí. Bueno, 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 mi amor. Entonces llegaste, me decías si te contrataron. Sí. No, vine para esto directamente, así que... Ajá, ajá. Nada, muy bien. ¿Y hace cuánto que estás en la Argentina? Siete meses. Ajá. ¿Y ya conoces bastante o no? ¿Has viajado al interior? No, no podía viajar, pero de conocer es lo que me gusta. Y leí que te gusta muchísimo. Sí, sí, me encanta. Y tendrá algún amorcito también acá. Por el momento no, así que... Nada, nada. ¿Pero qué pasa con los argentinos? ¿Dónde están? ¿No tienen ojos estos chicos? Bueno, vaya a la mesa preciosa, ¿eh? Muy bien. Qué buena que es, ¿eh? Muy bonita. Me encanta la manera de hablar que tiene. La señorita Elsa Pinilla. Actres. Elsa, ¿de dónde sos, me decías? De Madrid. Sí, de Madrid. ¿Tenés toda tu familia allá? Sí, está todo el mundo allí, esperándome a ver si vuelvo algún día. ¿Cuándo vuelve la nene? ¿Te dicen volvé, volvé? Sí, mi padre sobre todo. Claro, claro. Me hace todo el tiempo diciendo que vuelva, pero... ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo dos. Ajá. Tengo una hermana y una hermanita sin soñar. ¿Estás solita acá? Sí. Es bravo, ¿eh? Venir a un país que uno no conoce, estar sola. Sí. ¿Existen amigos ya? Bueno, los chicos se me ocurre que son tus amigos, ¿no? Sí, no, ellos son... Claro, claro. Pero sí, tengo un grupo de amigos. ¿Lloraste alguna vez? ¿Lloraste por estar solita así, por extrañar, por la soledad? Hombre, sí, en siete meses sí, te da tiempo a llorar, a reír, a todo. Seguro. Pero no, pero me lo pasa bien, la verdad. Pero el trabajo hace bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, seguro. Javier, ¿y así que extrañabas? ¿Puede pedir el tape de la escena de Elsa Pinilla y Nacho Gadano en Alma Pirata? Sí, lo pedimos ya. Ahí está, cuando quieras, señor director. Pero tenía más para hablar. Señor, quítame esto. ¿Por qué me desafía, Mari? ¿Por qué haces eso, eh? Estás loco. ¿Sabés que te perdono la vida porque te quería esperar a tu hijo? ¿Eh? Lo sabes, ¿no? Pero cuando este hijo nazca... Ya casi estás en fecha. Algo aprendí de tirado. Muy bien, mira qué bien que está. Te gusta verte. ¿Qué gusta? Te gusta verte. Te gusta verte. Sí, sí, la verdad es que intento verme todo lo que puedo así en mi casa para los errores y todo eso. Sí, seguro. ¿Y qué hacías en España? Contanos, a ver, contale al público que cantabas. No, también, sí, estuve cantando. ¿Y cine hiciste? No, cine es lo que me falta para hacer. Ah, te faltas. También estuve en un musical. ¿En la televisión o en el teatro? No, en teatro. ¿En teatro? ¿Cuál era? Musical de Peter Pan. Ah, Peter Pan hiciste. Ah, lindo, precioso. Hacía de Niño Perdido. Ah, qué lindo. Sí. Y también estuve conduciendo un programa que era de música y, bueno, ya actuando también en una serie y un poco de todo. ¿Y cómo se te ocurre venir a Argentina? ¿Quién te trae o quién te dice? Mira, anda a Buenos Aires. No, fue por Bernabé Fernández, que es el otro chico español que estaba. Ah, sí. Y él vino aquí primero. Ah, mirá vos, claro. Fue él el que te indujo. Anda, 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 que allá lo pasas bien. Sí, más o menos. Y yo con él había trabajado en España, entonces Liz Moreno me vio en su videobook y me llamaba. Ah, te había visto, claro, claro. Bueno, muy bien. ¿Te gusta Buenos Aires? Mira qué pregunta. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, no me gusta. Sí, si no me habría ido ya hace tiempo. Sí, sí, dice que no se quiere volver. A mí me encanta, pero es una ciudad espléndida, debería estar un poco más limpia, eso sí, un poco más limpia, menos baches y las veredas de mejor estado, pero es una ciudad bellísima. Sí, a mí me encanta, me parece preciosa. ¿Y salís a pasear, por ejemplo? ¿Conocés barrios, zonas de Buenos Aires, sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, voy controlando sobre todo la noche porteña y esas cosas. Eso te va a gustar. ¿Y baila el tango ya? ¿Sabés bailar tango? No, baila el tango. Ah, hay que aprender, hay que aprender. Elsa, Elsa, sos una hermosa mujer y una gran actriz es de Darío de Rosario. Uy, gracias, Darío. Ahí tenés que ir a Rosario, una ciudad lindísima, ¿eh? Ah, sí, me encantaría conocer a Darío. ¿Conocés a Darío? ¿Conocés a Darío que te pasa un jale en auto? Bueno, es una sorpresa, la presión lo tiene acá. Darío, pasá. Ahí entraba Darío. Qué humor que tiene, qué valor. El huecito caracú me mata, ¿eh? El huecito caracú me mata. El huecito caracú. Bueno, vamos a la pausa, señores, con esta mesa encantadora, ¿eh? Y los aplaudimos a los alma pirata, ¿eh? Con el pelo así, ¿sabes? Con el pelo así. Sí, con movimiento, este es tu pelo, con movimiento, ¿no? Sí, pero ese es un nuevo look para... Claro, pero muy bien, es buena actriz esta chica, es buena, 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 buena. Muchas gracias. Vos cantaste, me dijiste, Elsa, ¿no es cierto? Sí. ¿Tenemos algo para escuchar, señor director, me parece? ¿Eh? A ver. La música, a ver, o nos vamos con el corte, ahí está, nos vamos con el corte, a ver. De tus males, de los míos, o de todo lo más alto. Más alto, aquí nos escuchamos, chico. Es el hijo del programa. Y no duermas conmigo, no te conviene, pirata. No es bueno que en esta noche estés desnudito en mi cama. ¡Eh! ¿Sabes bailar un poquito más, señor? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Se metió esto? ¿Se metió bastante? Es el... No, no, no. Va a salir a la vez. Ah, va a salir a la vez. Ah, bueno, bueno. Ah, sale ahora para el Día del Niño. Se llama como el... ¿El de todo? ¿El de todo, eh? Es el hijo de la receta. El hijo de la receta. Ven, Jaume, está bien. No está bien, está bien. Canta, ven.